Hola, muy buenos días. Estamos aquí con Martín Rech en la presentación oficial del Garmin Fenix 6 Series y nos va a explicar un poquito las características de los tres relojes que corresponden con esta serie. Hola Martín. Hola, ¿qué tal? Aquí tenemos el Fenix 6. Es un gran reloj. Es el más grande de los tres modelos y aunque es grande, tuvimos la posibilidad de hacerlo más pequeño en el tamaño que es relevante para llevarlo. Realmente el tamaño entre los dos puntos aquí es lo mismo que con el Fenix 5. Es decir, que se parece como un Fenix 5 en la punieta, ¿se dice? Y al mismo tiempo tenemos un gran más grande y tenemos mucha más información que se puede mostrar en el gran. Es no solamente los datos que se pueden mostrar por un reloj. Hay reloj, dibujos o ¿cómo se dice? Watch faces. El display en la pantalla. La pantalla, pero la manera de mostrar el tiempo. Tenemos muchas nuevas maneras de mostrar la pantalla y el tiempo. Y también informaciones adicionales. Y después tenemos el widget que es nuevo, que antes tuvimos un widget para su mismo y ahora tenemos el widget que presenta algunas informaciones y es mucho más rápido y mucho más accesible que antes. Entonces, al mismo tiempo que en el caso que le gusta más la manera de viajar que tuvimos, se puede también cambiar en la otra manera. Tenemos las widgets aquí. También tenemos las actividades. Aquí es conocido, yo creo. La diferencia aquí es que tenemos mucho más espacio para mostrar datos. Tenemos hasta que ocho posibilidades de mostrar, campos. Y también para mí eso es muy importante, sobre todo para gente que hacen trail running, que hacen cosas que cuando se necesita de navegar, también se puede también cambiar, combinar el mapa con datos. Es decir, yo puedo tener mi aceleración, mi altura, mi ritmo en la mapa así mismo. Es decir, no tengo que cambiar la pantalla. Eso es muy importante. Yo creo que son todos los mismos. Aquí con el mapa, aquí se ve también los trendline informaciones. Aquí se ve en, no conozco el color. Caminos populares. Caminos populares. Eso es muy diferente. Con trendline antes había así que se solamente utiliza para hacer el routing. Y ahora yo puedo verlo al mismo tiempo que yo camino en algún lugar y que puedo hacer las decisiones que no hay. Yo voy a tomar el camino diferente porque es un camino que es utilizado por trail running o por mountain biking. Sí, es más fácil para que toda la gente pueda elegir en cada momento por dónde correr o buscar caminos que sabes que ya ha pasado a alguien y que no son caminos nuevos. Sí, sí. Es local, run like a road. Es muy importante para mí también. Cuando ya estamos, hemos hablado del tamaño que es realmente diferente. El apartado de la pantalla es mucho más largo. Tenemos mucho más avantage de tamaño del crán también. Y tenemos también el powerplus, que nosotros tenemos para. Puede cambiar el pan de solar. Para cargar el reloj. Hay un área al redondo, al margen del reloj que gana 100%, es completamente solar y hay también rayos de solar, son bastante finos. Una de las características importantes de este FENIX 6X, porque solo lo tenemos en el 6X, es que mantiene un panel solar, un cristal solar que recibe los rayos ultravioletas del sol y nos ayuda a cargar el reloj cuando estamos un poco faltos de carga. Además, en cuanto salimos a la calle empieza a darle el sol y el teléfono comienza a cargarse. El reloj. El reloj. Sí, así es. Es bastante innovativo y hace impacto. Entre 10 y 50% de gana de batería es significante. Aparte de este panel solar, ¿cuál es el rendimiento de la batería más o menos para estos nuevos FENIX 6X? Sí, cuando se compara con el FENIX 5 es 100% en gps. O sea, duplicamos. Duplicamos la posibilidad de utilizar el reloj para el deporte. Es decir, yo puedo andar el duble en distancia o yo puedo andar la mitad de vitesse. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos el FENIX 6X.